Música Hemos querido trasladarnos a esta ruta del masacre, un conflicto no solamente serio, sino delicado, porque se mezclan mentiras y verdades, y no se trata de los intereses de los dominicanos, se trata de la verdad, y eso hemos querido hacer para compartir con ustedes cuál es la verdad del río Masacre. Los haitianos han construido una narrativa de que los dominicanos tenemos 11 canales, como este que vemos aquí, y que ellos tienen derecho, por eso, a represar el río Masacre o Dajabón en República Dominicana. No existen esos 11 canales, no es un río binacional, es un río transfronterizo, que nace en Loma de Cabreras, y que el 90% o algo más de su caudal, desde la naciente, hace un recorrido por territorio dominicano, y apenas penetra Haití unos pocos metros. Este canal, justamente donde estoy, es el único canal que en República Dominicana canaliza al río Dajabón, y precisamente a mi derecha alimenta, hacia donde estoy apuntando, ¿saben a quién? Haití. Este es el canal Juan Carlos o canal mayor. Necesitamos conocer la verdad detrás del Dajabón, del Masacre. Es el único canal, reitero, que tenemos en República Dominicana canalizando al río, debidamente cuidando su caudal a las poblaciones sin afectar los ecosistemas. Paradójicamente, este río alimenta grandes poblaciones en Sanché, en La Vigía, en Haití. No es que los dominicanos no queremos darle agua del río Dajabón a Haití, es que ya lo hacemos. Lo que no queremos es que nos dejen sin el río, y que se queden ellos en consecuencia también, como ya están. Afectar a República Dominicana en su medio ambiente, en su ecosistema, en cuencas hídricas, no le va a aportar nada a Haití. Esta información, esta verdad, no es la nuestra, es la única verdad, y no porque lo dice el demócrata, ni lo queremos decir los dominicanos. Es porque lo atestigua la realidad misma de una nación que ha sido solidaria, bastamente solidaria, incluso porque no complaciente. A los haitianos que sepan que nosotros compartimos nuestros recursos, pero que no es necesario llevarnos al límite. Vamos a seguir este trayecto, descubriendo la verdad detrás del masacre. Me encuentro justamente caminando encima del río. No hay agua, porque el río está muriendo. Esto, señores, es por lo que República Dominicana está peleando. Esto es una lucha de todo el país. Haití secó prácticamente todos sus ríos, y ahora están secando los haitianos, y los dominicanos también, con las malas prácticas, en muchas zonas del país, sus ríos. Pero, justamente hace 10 años, es importante decirle al país y al mundo que este río tenía un caudal increíble. Y ahora, justamente, este poquito de agua es lo que los habitantes de Dajabón, en el río Dajabón, piensan que es un caudal, porque el río se ha secado. El río Dajabón está muriendo. Y cuando vemos esto, esta pequeña gota de agua, esto, yo me pregunto, ¿vale la pena o no luchar como país? Y no me refiero a pelear, no me refiero a un conflicto armado, a lo que me refiero es a reivindicar los derechos que tiene República Dominicana, defender sus recursos. Y lo que quiero revelar ante el país, es precisamente, lo que la mayoría de los dominicanos, y les confieso que incluso yo, no conocemos. En este conflicto, hablar de un canal, hablar de que el río va a morir, no va a morir, el río ya murió. Estamos peleando en República Dominicana, por un recurso vital del río Dajabón que está agonizando. Todo esto es río, porque aspiramos a que con la foresta, con la restauración del ecosistema, manteniendo el verdor, logremos que el río renazca. Justamente, en unos minutos voy a cruzar por el puente de Don Miguel. Ya les conté que no hay 11 canales, porque el río no tiene capacidad, y porque no existen los 11 canales. Existe el canal Juan Calvo, o canal Grande, se lo mostré. Esta es la realidad del río Dajabón, y lo poco que queda del río, va a morir canalizado por el canal que están construyendo en Haití. A la comunidad internacional, a Naciones Unidas, a la OEA, a la ACNUR. Ustedes que invierten tanto dinero para cuidar el medio ambiente, para luchar por el medio ambiente. Ayúdennos a salvar al río Dajabón. Ayúdennos. Y si no nos ayudan, no nos pidan que dejemos morir al río Dajabón. Porque luego será el artibonito. Y luego será, y luego serán los demás. Y no podemos permitir, porque es un sinsentido, que Haití acabe con todos sus recursos naturales, con su flora, su fauna, su biodiversidad, su ecosistema, sus parques nacionales, que haya talado, tumbado y quemado para hacer carbón por un problema de abastecimiento de combustible. Y que ahora, ese modelo, se expanda, porque ya está en República Dominicana. Por las buenas o por las malas. Porque sin agua, sin nuestras cuencas hídricas, sin nuestros ríos, no hay vida. Esto es penoso. Esto. Esto es la muerte para los dominicanos. Haití destruyó prácticamente todo. Y ahora, consciente o inconsciente, sin querer, o muchas veces queriendo, nos está destruyendo. Increíble que hace apenas 10 años, esto tenía un gran caudal que alimentaba las plantaciones de arroz y de banano de Haití y de República Dominicana. Pierde Haití, pierde República Dominicana y pierde el planeta. Voy a cruzar por debajo del puente Don Miguel, precisamente para que podamos entender y luego voy a ir a donde se pretende construir la presa de Don Miguel, anunciada por el presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinadel Corona. Estamos detrás de la verdad. Estoy cruzando por aquí y llego y cruzo. Bueno, estoy joven todavía y miren, pasa lo mismo. Hacia donde estaba, precisamente unos 700, 800 metros a este territorio de Haití. Estamos en el borde de la franquera y esto es sencillamente increíble. Y desde aquí le quiero decir a la República Dominicana y al mundo, tenemos que unirnos para que no mueran nuestros ríos. Tenemos que unirnos porque yo no debería estar encima de esta piedra. Yo debería estar nadando en un caudal que no solo beneficia a la República Dominicana porque ya le hemos suministrado mucha agua de este río Haití. ¿Cómo le damos agua? Haití con el río en estas condiciones. Si usted pierde todo lo que tiene y luego obliga y trabaja para que su vecino pierda todo su vecino va a terminar igual o peor que usted. La dignidad, la conciencia y si no hay conciencia ni dignidad el patriotismo nos obliga a decirle a Haití no vamos a permitir que destruyan los recursos naturales y nuestros afluentes por nuestros hijos por mis hijos y por los tuyos. Luchemos y vamos a unirnos no a la muerte del río Dajabón. Cuando me preguntan si no tengo miedo de venir a esta zona digo tengo miedo sí mucho miedo de que República Dominicana no tenga mañana. cuando me preguntan cuáles son los peligros de hacer este tipo de trabajo es darme cuenta de que estoy justamente ahora cruzando el río Dajabón o masacre en Haití sin mojarme. Esto me asusta. No es posible que yo haga esto y que pueda cruzar un río con un caudal como este que está a tiempo quizás de salvarse que esto que es parte de su proceso natural debe salvarse una zona árida hasta cierto punto desértica que sin el agua no podrá sobrevivir. Hoy es Dajabón mañana podrá ser Barahona San Juan Asua El Cercado Romana El Ceibo Miches La Altagracia Friusa los haitianos están en todo el país no nos van a invadir ya estamos invadidos. Un contraste muy fuerte nosotros hemos asumido el gran desafío de reconstruir la verdad tras este conflicto que enfrenta Haití en República Dominicana. hemos llegado al punto donde se pretende construir la represa de Don Miguel me encuentro precisamente en la toma de alimentación aquí donde pueden ver reposan los mecanismos para activar el acueducto del agua que alimenta Dajabón y la compuerta que permite el deshogue del río en este mecanismo un contraste muy fuerte porque precisamente ya vimos como el río prácticamente muere mientras más se acerca a Haití y como revive mientras más se acerca al territorio dominicano. No es casualidad el impacto medioambiental la agresión salvaje y desmedida en Haití ya se está sintiendo en República Dominicana. La comunidad de Don Miguel es testigo de la importancia de todo esto. Precisamente este proyecto y voy a tratar de ver cómo me acerco un proyecto que va a buscar salvar el río es el que ha anunciado el presidente de la República Luis Sabinader. En la medida de largo plazo nos costaría dos mil setecientos millones de pesos. Dos años para reconstruir este mecanismo y represar el río de manera que garanticemos que una vez Haití si lograra hacer el canal no termine con el caudal por completo en muy poco tiempo de nuestro río de jabón y controlar el acceso de cada uno de los canales sucesivos que alimentarían las tomas de reguío para la producción agrícola bananera y por qué no para también poder tomar el control de administrar el agua que se le sirve a Haití. No habría necesidad pero tenemos que hacer la inversión en dinero en tiempo y en esfuerzo para garantizar que nuestro río se mantenga así como está en todo el territorio nacional. No depende de nosotros lograr que Haití cambie su cultura devastadora del medio ambiente. No es casual que mientras más cerca de Haití el río muera mientras más cerca de República Dominicana donde estaba en el puente de Don Miguel seco el río agonizando con un pequeño charquito que crucé estaba apenas 600, 700 metros una zona muy peligrosa porque incluso le han quitado la vida a muchos dominicanos en atracos pero hemos querido contar la verdad a través del lente del demócrata no tenemos dos años porque si se logra hacer el canal quizás en un tiempo récord nada de esto exista y no quiero pensar que nos tocará venir aquí y confirmar lo que le estamos diciendo al mundo a puro pulmón nuestra lucha es por los recursos naturales de la República Dominicana por nuestros niños niñas por las generaciones venideras y por un presente que no tiene mañana es tiempo de que todos abracemos al río Dajabón y con Dajabón a todos y cada uno de los ríos y afluentes montañas parques nacionales como Nalga de Maco Altibonito Aragua y cada uno de los territorios de nuestra Quisqueya la Bella ¿Cómo suenas Dajabón? ¿Qué bonito eres? ¿Cómo te mereces? Es tiempo de cambiar la historia quiero preguntarle a ustedes ¿Qué les parece este trayecto? ¿Conocían la crónica del recorrido del fenómeno del río? Espero que lo entiendan mejor yo he aprendido a entenderlo a valorarlo y he querido contárselo y compartirlo con ustedes espero que todos los dominicanos que entienden que este es un tema político aquellos políticos de partidos que dicen que no debieron tomarse estas medidas vean este programa para la historia se documenten porque creo que ni siquiera el ministro de medio ambiente actual Miguel Seara Hacto ha hecho esto la historia hay que contarla con la verdad esta es la historia de Dajabón del masacre y del conflicto que nos enfrenta ¿Vale la pena? ¿Entiende usted que tenemos que llevar esto hasta las últimas consecuencias por las vías diplomáticas por las vías de Estado militares o no? ¿Qué preguntas? ¿Cuántas preguntas nos podemos hacer que no nos lleven a la misma respuesta? República Dominicana no tiene mañana nuestra patria no tiene precio que viva la República Dominicana leo sus comentarios bendiciones bendiciones la millón no tiene la pregunta ¿Vale la misma